Saludos de Colombia. Tengo artritis y no estoy limitado laboralmente porque estoy con medicamento de alto costo. ¿Qué posibilidad tengo de ser aceptado para aplicar como trabajador calificado? Gracias. Trabajador calificado, skill worker, casi no existen ya ahorita skill worker, pero bueno, a no ser que tengas 30 años, maestrías, buen nivel de idiomas, tu pareja igual, pero de ahí afuera no existe ya trabajador calificado viable. Ahora, y no importa qué programas hagas, si haces estudiante o trabajador y estás aquí y dices que tienes artritis, había que hacerte un análisis y un estudio. ¿Por qué? Porque efectivamente, si tienes medicamentos de alto costo, puede que si la artritis que tienes, el gobierno hace una estadística, la enfermedad que tú tienes, ¿cómo se va a reflejar en 5 años y en 10 años? Si en 5 años las estadísticas de tu enfermedad nos indican que vas a empeorar, pues es probable que no seas admisible en ningún programa, bueno, excepto los que son refugiados o humanitario, pero otro tipo de visado regular no te lo va a dar. Ahora, en este caso, pues te recomendaríamos que hagas una evaluación previa. No existen lugares que te hagan evaluaciones previas de la predeterminación médica que tienes. En realidad, solo existen evaluaciones como en nuestra empresa, tenemos un especialista que nos hace la evaluación y las estadísticas, y tenemos cómo hacer todos nuestros clientes que están en Seca Noda, tienen esa pre-evaluación gratuita, no gratuita, incluida en su proceso, más bien si es que hay una predeterminación. Si en una consulta podemos nosotros determinar, haces un estudio, radiografías, medicamentos, todo es todo, no los envías, menos en español, no tienes que traducir nada. Se envía, se evalúa, y si todo está bien, te diríamos cómo se puede presentar, o te diríamos, mira, esto no va a pasar, no importa qué programa hagas para Canadá.